El sonido del tararú y los golpes de Gallardete en las puertas del templo son dos de las singularidades de la Semana Santa de Palencia. Los dos sonidos se unieron ayer en el acto del prendimiento. El martes santo se da en Palencia el primer paso hacia la muerte, que es en realidad el primer paso hacia la vida y la resurrección. La majestuosa Torre de San Miguel es testigo del momento más emblemático de la Semana Santa de Palencia, uno de los argumentos centrales de su declaración como fiesta de interés turístico internacional en 2012. Al anochecer, los nazarenos acuden a prender a Jesús. Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. En los momentos de angustia, qué bien tener a alguien a tu lado. La historia se rememora cada año. Tras los tres toques de tararú y los tres golpes de Gallardete en el portón del templo, Nuestro Padre Jesús de Medina Celí es apresado. Su corona de espinas está preparada. Aquí comienza el camino hacia el Calvario. Junto a él, la traición de Judas y cientos de fieles, en una procesión que toca cada año el corazón de Palencia. La cronología de la Pasión de Cristo marca la Semana Santa de Soria y con ese orden característico, ayer la oración del huerto encabezaba la procesión del Marte Santo. Simultáneamente, desde la iglesia del Espino, la cofradía de la flagelación del Señor partía en comitiva con sus dos pasos hasta el centro de la ciudad, donde se produce el encuentro y el hermanamiento entre las dos hermandades. Y anoche miles de personas presenciaron la escena del doloroso adiós de la madre y de su hijo. Es la procesión del Encuentro de Valladolid, que llenó de emoción la plaza de Santa Cruz. Figuras iluminadas por velas y gestos desencajados, rodeados por un público que, silencioso y respetuoso, fue testigo de esta suprema muestra de amor. Y a partir de mañana llegan las grandes procesiones de la comunidad, pero el tiempo no va a acompañar. Cristina. ¿Qué tal, Nati? Haznos un repaso cortito de cómo se presenta. Pues en general tengo que decir que el tiempo durante esos próximos días se va a ir complicando poco a poco, especialmente el jueves y el viernes. Pero de momento, esta tarde-noche, regresan otra vez las lluvias. El tiempo se va a ir complicando a lo largo de las horas, dejando precipitaciones al final del día en Zamora, León, Ponferrada y Valladolid. León, precaución, porque esas lluvias serán generosas y en Burgosca eran cuatro gotas. Las temperaturas seguirán bastante suaves. Seguimos con el resto de las provincias. En Salamanca habrá que estar muy atentos al cielo para ver la procesión de Jesús flagelado. Existe riesgo de lluvias en algunas zonas intermitentes. En Ávila y Palencia, lluvias más débiles. En Soria, esta noche no caerá agua. Y las temperaturas muy parecidas a las de ayer. Por lo tanto, tendremos que seguir, Nati, pendientes al cielo, especialmente en las provincias del oeste. Ese es el panorama para hoy. Mañana se lo seguimos contando. Gracias, Cristina. Adiós. Y nosotros, para despedirnos, hoy hemos elegido la procesión del miserere de Ávila. Dos tallas, la de María Magdalena y la del Cristo de los Ajusticiados, se encuentran en el humilladero y allí los fieles entonan el miserere. Con esta emotiva narración escenográfica, nos vamos. Adiós. María Magdalena abandonaba su templo pasada la medianoche, como es tradición cada año en el tramo final del Martes Santo. Es la procesión más austera, silenciosa y sobrecogedora de la Semana Santa Abulense. Una atmósfera que solo se rompe por los sonidos de la carraca, la esquila, las cajas y las cadenas, que acompasaban el paso en andas de la talla del siglo XVI. En la calle de la muerte y la vida, las voces blancas llegadas de Estados Unidos elogiaban a la Magdalena. Ya en el final del trayecto, la concordia entre los patronatos de la Veracruz y la Magdalena se hacía patente con el canto del miserere, ante el Cristo de los Ajusticiados. Y vende al vago misericordia 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 misericordia